Para construir una relación de pareja estable, razonable, duradera, satisfactoria, no, solamente el hecho de manejar, manipular, dominar a otro, esa es la razón de ser de todo intento de dominación y por lo tanto de todo poder político. O sea, no está basado el poder político jamás en la razón, sino exclusivamente en ese deseo, en ese adero profundo, en esa voluntad ciega de dominar. Él es el que ha acuñado el famoso término saber es poder. No es el Francis Bacon, su sucesor durante siglos después, sino es este doctor Sutilis, como lo llaman los filósofos católicos, el creador de esta psicología de la voluntad ciega. La voluntad es una fuerza tan grande, dice Durus, y tan autónoma que la gracia divina, o sea, la participación de la iglesia, no la puede modificar o debilitar. La voluntad está fuera de toda posibilidad de influencia racional. Como ustedes ven, es un llamado, obviamente, a la filosofía del poder, por el poder mismo, a la irracionalidad, porque es la base, la voluntad ciega, la base de todas las acciones humanas. Y por lo tanto, no hay por qué coordinar, como pedía Santo Tomás y todos los grandes pensadores de la época, coordinar la razón y la fe. La fe es la manifestación de la voluntad, y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer a la fe y a sus representantes en la tierra. Como ven ustedes, porque yo les decía que es un peligro político esta filosofía de la voluntad, porque termina obedeciendo a cualquier poder terrenal, independientemente de si es bueno, malo, democrático, antidemocrático, cualquier cosa así, solamente porque la mera existencia del poder durante un tiempo significa que tiene el aval de Dios. O sea, estimado público, es una teoría muy similar, en el fondo, a la de los pensadores populares islámicos. El califa tiene el derecho y el deber de matar gente o de comportarse irracionalmente, sin tener que justificar, porque es la personificación de la voluntad divina. Y la voluntad divina no puede ser ni siquiera comprendida, y menos puede ser, obviamente, limitada por decisiones racionales de los seres humanos. ¿Qué dice él con respecto a Dios, que es la parte más filosófica? No podemos comprender qué es Dios y cuál es la voluntad divina, porque Dios está en muchos planos por encima de nosotros. Nosotros somos, en la creación, no conformamos el último estamento, que son los minerales. Pero tampoco conformamos el primer estamento, que es Dios y su voluntad, sino que estamos en un punto intermedio. Nosotros podemos comprender algo del universo, pero no todo. No podemos comprender aquello que está muy por encima de nosotros. Y Dios sería, que está muy claramente por encima de nosotros. Por lo tanto, nos queda, y aquí viene el aspecto político, que a mí me parece, y lo digo claramente, detestable, de la filosofía de estos señores nominalistas. Porque todos ellos tienen más o menos la misma opinión. Como no podemos comprender por qué vivimos, para qué vivimos, cuál es nuestro destino, o sea, no podemos comprender la voluntad de Dios, solamente nos queda un deber, que es el deber de la obediencia, con respecto a la iglesia y con respecto a los representantes de ese poder en la tierra, que son los gobernantes. Solamente podemos conocer cosas individuales, pero no podemos comprender conceptos universales como la razón, la bondad, y hoy diríamos la democracia o el Estado de Derecho. Claro que estos dos últimos, democracia y Estado de Derecho, son la cosecha mía. Pero Dons dice muy claramente que nosotros no podemos comprender, si quiere, tal vez ni existen conceptos abstractos. Como por ejemplo, y él se refiere específicamente a la discusión del buen gobierno, que como hemos visto en una sesión anterior, es uno de los temas de Santo Tomás de Aquino. Para refrescar la memoria de ustedes, en Santo Tomás existe una especie de contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes le han dado al poder, perdón, los gobernados le dan un poder al gobernante, él solamente como un ente fiduciario, o sea, en confianza. El gobernante no puede traspasar el poder que le ha dado el gobernado, y si traspasa ese poder, o sea, si rompe el carácter fiduciario del gobierno, el gobernado puede sublevarse en ley contra el gobernante, es el derecho a la rebelión. Los nominalistas, todos ellos, estimado público, aunque parezca curioso, ellos están en contra del derecho a la rebelión justa, porque ellos creen que no existe un concepto general abstracto que sea el concepto de la rebelión justa. Como ellos no reconocen conceptos abstractos generales, ellos tampoco reconocen conceptos como buen gobierno, contrato social, o cosas por el estilo. El mundo nuestro, según Dulce, es el mundo de la irracionalidad. Él no lo dice así. Él dice, el mundo de nosotros es el mundo que no podemos comprender de la inescrutable voluntad de Dios. Y solo nos queda, entonces, el sometimiento a esa voluntad, lo único razonable que puede hacer el ser humano. Los conceptos universales, además, son legados por Dulce, porque dicen que siempre se les puede oponer un adversario. Por ejemplo, lo que es bueno a lo que es malo, lo que es lo aceptable a lo no aceptable. Por lo tanto, como son conceptos que pueden estar errados, los conceptos generales, no son medibles, como por ejemplo tocar una mesa, calcular su densidad, su peso, su longitud, etc. Esos conceptos generales no pueden ser la base de la vida social. La vida social tiene un solo principio, que es la obediencia al poder establecido. Todo lo otro son meras ideas, o sea, expulsiones aquí de aire, de los pulmones, o de gobierno, o mal gobierno, entonces son babosadas, según dos cotos, que no pueden ser tomadas en serio para la vida colectiva. Dios es pura voluntad, omnipotente. No puede ser ni explicado, ni concebido, ni reconocido por medio de ejercicios racionales. Y por lo tanto, nosotros para la vida pública no podemos decir Dios quiere esto, o esto es más adecuado a la teoría bíblica o a la teoría evangélica. Todos estos son, dice él, ejercicios de mentes ociosas. Solamente mentes ociosas se preocupan por saber qué es lo conveniente, qué es lo adecuado. ¿Cómo sería, por ejemplo, que es el ejemplo más duro y que a mí me parece, estimado público, lo más triste? Él dice, no podemos saber lo que significa el sermón de la montaña aplicado a la praxis. No podemos saberlo. Por lo tanto, no podemos saber cuál es la actitud correcta frente a un gobierno. Y como no podemos saberlo racionalmente, nos queda sólo la sumisión ante ese gobierno. Por lo tanto, Dulce, con esto termino, este notable pensador, dice, no podemos aceptar la idea de la construcción, porque sería también un objeto, perdón, sería también un concepto universal y inaceptable, no podemos aceptar la idea de la construcción de un sistema que sea racional para conducir los seres humanos. En esa época no había todavía el concepto, todavía existía la idea de democracia, que viene por lo menos desde Aristóteles, pero no se discutió en los claustros universitarios medievales. Tampoco la discute Dulce, pero debe entender que no le interesa la discusión, porque él dice, la voluntad irracional de Dios se manifiesta en la vida concreta de los seres humanos solamente por la voluntad de los gobernantes. Y es un mero ejercicio verbal, por lo tanto, sin significación, el discutir si un gobernante tiene o no razón, si sus leyes son buenas o no, si sus actitudes son razonables o no, todo eso es insignificante frente a algo enorme, inmarcesible, es decir, algo que no podemos nosotros ni imaginarnos, la voluntad de Dios. Solamente nos queda la sumisión. A todo velocidad, estimado público, quisiera mostrarles al último de los grandes franciscanos, ingleses y al mismo tiempo nominalistas, que es Guillermo de Ockham, en la fórmula espallonizada, él aplicaba en realidad Ockham. Reitero, era también franciscano, inglés, profesor en Oxford y París, y él curiosamente, estimado público, tuvo una vida muy agitada, que aparece bajo el nombre de Guillermo de Baskerville en la novela El nombre de la rosa, esa novela filosófica que yo me he permitido aconsejar a ustedes. Ockham, estimado público, es famoso por un procedimiento llamado la nave.